Andalucía es una comunidad autónoma del sur de España que a través de su agencia andaluza de cooperación internacional para el desarrollo, AACID, viene realizando junto al gobierno de Honduras diversas e importantes intervenciones de desarrollo a lo largo de todo el territorio hondureño. En el caso de proyectos de desarrollo municipal integral, el municipio de Amapala se ha beneficiado con un financiamiento andaluz de 3 millones de euros, que se ha venido ejecutando desde el año 2006 para establecer los mecanismos institucionales, económicos y sociales que facilitasen un desarrollo estructurado y sostenible de dicho municipio. Realmente yo creo que para el municipio y por nuestra parte estamos sumamente satisfechos con los resultados que se han obtenido en la intervención y el impacto que está teniendo a nivel del municipio. Sin más, es un comienzo. A Amapala le queda mucho todavía por recorrer y esto es un comienzo y un impulso que muchos municipios en Honduras quisieran haber podido tener. Gracias al trabajo conjunto de la Alcaldía Municipal de Amapala y de la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa, CEPLAN, Amapala es hoy en día un ejemplo evidente y visible del impacto de cooperación andaluza en Honduras. Todo esto tiene un impacto muy fuerte en Amapala, sobre todo como destino turístico, ya que se han hecho muchísimos esfuerzos para que su infraestructura en este momento rescate lo mejor de la isla para el visitante. Y esto ha sido muy importante. Se ve distinta la isla ahora gracias a esta intervención y creo que se ha comprobado que cuando los fondos se manejan de manera adecuada, cuando son las comunidades las que definen cuáles son las prioridades y cuando tenemos autoridades realmente comprometidas en el tema y la colaboración de agencias internacionales también comprometidas, se pueden ver los cambios en el mediano plazo de manera muy positiva y creo que de ahora en adelante vamos a tener una Amapala distinta a la que teníamos hace unos años. El gobierno de Andalucía había hecho una apuesta a poder desarrollar, a poder invertir tres millones de euros en el municipio y quiero decirle que para nosotros esta ha sido una experiencia muy bonita. Cuando tomamos posesión como alcalde era lamentable ver a la Amapala que teníamos en ese entonces. Una Amapala totalmente abandonada, una Amapala sin esperanzas de nada y hoy con toda certeza, con orgullo yo puedo decir hoy tenemos una nueva Amapala. Los amapalinos nos sentimos muy agradecidos y nos sentimos muy orgullosos de poder haber contado con este apoyo. La solidaridad es un valor arraigado dentro del pueblo andaluz y indudablemente Amapala es un municipio que yo creo que es un municipio privilegiado en todo Honduras que se ha visto beneficiado por una solidaridad andaluza que se ve reflejada en el pueblo, que se ve reflejada en sus gentes, que se ve reflejada en las calles y en toda la infraestructura que se ha podido construir no solo de cemento sino también un cambio de mentalidad que se ha construido en el pueblo de Amapala. Yo creo que eso es la mayor satisfacción que podemos tener desde la agencia andaluza y desde toda Andalucía. Amapala es un municipio con una población de 10.538 habitantes ubicado al sur de Honduras y cuya cabecera municipal se encuentra en la Isla del Tigre en pleno Golfo de Fonseca. Gracias a un profundo canal natural, el puerto de Amapala fue fundado el 17 de octubre de 1833 y jugó un importante papel durante la era republicana de Honduras por ser el único puerto de entrada por el Océano Pacífico hacia el país. Con el traslado del puerto a San Lorenzo en 1980, a Amapala, a pesar de sus innumerables bellezas naturales e importancia histórica, la abandonó su esplendor y prosperidad. Sin embargo, pasaron varias décadas para que el municipio volviera a levantar su rostro y orgulloso le mostrar al mundo todo su potencial y genuina belleza gracias al Programa de Desarrollo del Municipio de Amapala, financiado por la AACIP. En dicho programa, coexisten el relanzamiento del potencial turístico y la mejora de los servicios públicos básicos, articulados en torno al fortalecimiento de las capacidades de la Alcaldía Municipal y del pueblo amapalino, gracias a lo cual se sentaron las bases para que los y las amapalinas fuesen los protagonistas de su propio desarrollo. Por eso, en el Programa de Desarrollo del Municipio de Amapala, financiado por la AACIP, se conjugaron tres componentes. Fortalecimiento institucional y participación ciudadana, saneamiento ambiental y desarrollo turístico. Dentro de esos tres componentes estaba la parte de turismo, también la parte de mejorar el saneamiento básico, pero todo esto debería estar articulado a la parte de desarrollo de las capacidades locales a nivel tanto de su personal en la municipalidad como también de la población, para que esta población pudiese también participar activamente en la toma de decisiones en procura de la mejora del municipio. Son personas que se han unido en este esfuerzo de construir una nueva amapala. Eso es lo más importante de todo. Se mejoró la capacidad administrativo-financiera mediante la formación del personal de los diferentes departamentos de la Alcaldía en temas como recaudación de impuestos, rendición de cuentas, catastro municipal y se dotó de equipamiento a la Alcaldía. Gracias a la cooperación andaluza, hemos mejorado nuestras captaciones tributarias en un 80%. Esto ha permitido a la corporación municipal poder llevar obras de desarrollo y contrapartidas para la cooperación. Aquí solo resta esperar que las autoridades actuales o las próximas autoridades que rijan el municipio presten la debida atención a este fortalecimiento para que el trabajo que hoy se ha iniciado continúe en pro del desarrollo del municipio de Amapala. La Junta nos ha proveído todo lo esencial para hacer un levantamiento catastral. Nos desempeñamos con mayor capacidad en el campo. El fortalecimiento que ha dado la Junta de Andalucía, el Departamento de Catastro, pues ha sido bien fundamental porque la municipalidad tiene la oportunidad de adquirir más ingresos por impuesto de bienes inmuebles. Se creó y equipó la Unidad Técnica Municipal como brazo técnico de la Alcaldía para la gestión sostenible de su territorio sobre la delimitación de la propiedad del suelo y de los usos potenciales de la misma en base a la elaboración de un diagnóstico municipal con enfoque de ordenamiento territorial. Tuvimos la oportunidad de hacer visitas en todas las comunidades del municipio donde se elaboró una cartera de proyectos identificando una cantidad de 152 proyectos para el año 2023. Se identificaron 23 proyectos que son los que contemplan el Plan Operativo Anual para el 2012. En ellos se están contemplando proyectos en diferentes sectores de desarrollo. Esto se ven en el sector de educación, en el sector turismo, en el sector de saneamiento básico, en el sector de salud, entre otros. Se trabajó con todos los patronatos del municipio para el fortalecimiento de la gestión y desarrollo local incentivando y potenciando el ejercicio de ciudadanía y su participación en los ámbitos social, político, económico y comunitario. El proceso inició con la convocatoria de todos los patronatos y no solo los patronatos sino que las organizaciones de base que existen en el municipio. Fue un proceso de un año y que hoy los patronatos y las juntas de agua y todo están preparadas para poder elaborar un perfil de proyectos. Para el cierre de este proceso tuvimos un cabildo abierto donde todas las comunidades presentaron su perfil de proyectos de la necesidad más prioritaria que existía en el municipio. Se impulsó la Oficina Municipal de la Mujer, OMM, con el propósito de integrar proyectos municipales para eliminar la discriminación y lograr la participación de las mujeres y niñas y niños amapalinos. Gracias a la Junta de Andalucía a través de las capacitaciones que esta organización nos ha llevado a tomar a nosotras como coordinadoras nosotros hemos venido a las comunidades a darlo a conocer a estas mujeres en las diferentes redes para que se puedan integrar en la sociedad. Entonces nosotros le agradecemos a la Junta por tomarnos en cuenta y hacernos más participativas en la sociedad. Y también se fortaleció la posición de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones municipales y puesta en marcha de la nueva visión del municipio incentivando y potenciando el ejercicio de ciudadanía mediante la Escuela de Participación Ciudadana y procesos de concertación de carácter amplio, participativos, incluyentes, pluralistas y democráticos. El fortalecimiento que nos dio a la Junta de Andalucía fue referente a cómo preparar directamente a las comunidades lo que era un perfil de proyecto. Ha sido productivo porque la verdad las cosas de las comunidades están fortaleciendo también por medio de la sociedad civil porque se ha tomado en cuenta la sociedad civil para ver las problemáticas que hay en cada comunidad. Componente 2 Saneamiento Ambiental Antes de la ejecución del proyecto se contaminaba lo que es el suelo, lo que es el aire y lo que es el agua. Amapal es un lugar muy bonito, es un destino turístico obligatorio con mucho futuro y necesitan los pobladores brindar tanto para su uso personal como para los visitantes servicios que sean apropiados. O sea, llegar a un lugar limpio, a todos nos gusta estar en un lugar limpio, un lugar que sea sano, entonces eso va a impactar en la economía pero también en la salud del municipio. Se logró mejorar la calidad de vida de los y las ciudadanas de Amapala gracias al tratamiento de las aguas residuales del casco urbano que contempló la rehabilitación de la red de alcantarillado, tres estaciones de bombeo y una planta de tratamiento de aguas residuales que impide la contaminación de las aguas marinas. Este viene a ser uno de los pocos sistemas de tratamiento de aguas residuales que poseen las ciudades a orilla del mar en Honduras. Esto nos viene a favorecer a nosotros porque de esta manera no vamos a estar contaminando el ambiente. Son exactamente 600 viviendas que nos estamos beneficiando con este proyecto prácticamente todo el área urbana del municipio. Bueno, la verdad que nosotros como autoridades municipales y como pueblo aquí de Amapala estamos muy agradecidos con la Junta de Andalucía porque nos ha favorecido grandemente con estos proyectos y entre ellos el proyecto de aguas residuales que nos viene a mejorar la calidad de vida que nosotros tenemos. Asimismo, se construyó un relleno sanitario de grandes proporciones donde se depositará toda la basura del municipio. Fue construido con los más altos estándares técnicos con el objetivo de realizar un mejor tratamiento de los desechos sólidos y reducir de esta manera la contaminación ambiental. Será manejado cuidadosamente y con la ayuda de una retroexcavadora para una mayor eficiencia. Como buenos amapalinos y queremos Amapala pues vamos a tratar de que los dos proyectos funcionen como deben de ser y darles el mantenimiento que sea con el apoyo del pueblo. Hay que agradecerle como dicen a la Junta de Andalucía tanto como la gestión también municipal porque estos proyectos son de gran beneficio para Amapala porque así vamos a tener una ciudad limpia nosotros. En general, la puesta en marcha de ambas infraestructuras está repercutiendo en la mejora de las condiciones ambientales del municipio, de la salud de sus habitantes y de la imagen turística de Amapala. Componente 3 Desarrollo Turístico El propósito fundamental de dicho componente era el desarrollo o impulso turístico de la isla a través del rescate de los espacios públicos y la puesta en valor del centro histórico especialmente las casas cuyo valor arquitectónico era un referente para el municipio. La mayor satisfacción prácticamente radica en el hecho de que a través de estos proyectos los habitantes lograron el disfrute de los mismos las personas por fin salieron de sus casas y disfrutaron los espacios públicos y logramos de esta manera enaltecer su identidad como mapalinos. Gracias al proyecto financiado por la ACID se ha puesto en valor el patrimonio histórico y cultural del municipio sumando nuevos atractivos a su oferta turística. Uno de los logros fue la protección del patrimonio histórico del municipio y su preservación para las generaciones futuras a través de su declaratoria de monumento nacional por acuerdo ejecutivo de la República de Honduras publicado en la Gaceta Oficial el 25 de enero de 2010. Amapala se suma a la lista de patrimonios históricos y culturales de Honduras ganando así mayor reconocimiento internacional. Para realzar esa belleza arquitectónica y la recuperación histórica del municipio de Amapala el programa financió la rehabilitación completa del edificio de aduana un vivo protagonista de su esplendor pasado y que hoy renace con nueva vida y encanto luce totalmente restaurado y su ala derecha frente al malecón lista para instalarse negocios que atraigan más turismo en locales comerciales de concesión municipal también cuenta con un atractivo espacio para la venta de artesanías y souvenires en la segunda planta del edificio de aduana se instaló el museo para la identidad amapalina Mía que recoge la historia de la isla y la comparte con sus visitantes de una forma elegante y dinámica con áreas para audiovisuales exhibición de piezas antiguas y tradicionales y un recorrido histórico a través de murales que narran episodios de la historia del municipio además al estar frente al malecón ofrece una espectacular vista al mar desde sus balcones asimismo se puso en funcionamiento el reloj monumental de la iglesia Santa María de las Nieves marcando un nuevo tiempo para este municipio que gracias al apoyo de la Acid renace hacia un nuevo horizonte también se mejoraron las fachadas de la iglesia y se ha logrado un cambio radical en la apariencia de los 43 edificios históricos del municipio de Amapala joyas arquitectónicas que datan de los años 1800 y principios de los 1900 lucen ahora alegres llenas de colores así un recorrido por las calles adoquinadas del casco histórico de Amapala se vuelve una experiencia inolvidable este nuevo cambio gracias a la Junta de Andalucía ha venido pues a darnos otra imagen bueno en lo particular me siento orgulloso porque tenemos más que enseñar ¿verdad? tenemos de alguna manera más que ofrecer nuestra iglesia fundada o construida perdón a inicios de los 1900 ahora con este nuevo retoque que se le ha hecho en lo particular a mí como dije anteriormente me hace sentir muy orgulloso de ser amapalino se trabajó en la mejora de la autoestima de los y las habitantes de Amapala a través de la recuperación de los espacios públicos con la rehabilitación de los tres parques urbanos del municipio el parque de Manuel Bonilla el infantil Bardales y el Francisco Morazán Lugares únicos en Honduras parques llenos de colores donde grandes y chicos se divierten en los diferentes espacios que ofrecen estas áreas de recreo cargadas de belleza arquitectónica estos parques frente al mar ahora son testigos de alegrías y encuentros por primera vez en Amapala sus habitantes disfrutan de lugares públicos cargados de espacios acogedores que invitan a pasar buenos ratos de esparcimiento aquí el tiempo se detiene para disfrutar de la suave brisa y el sonido del mar en un contraste de colores alegres con el verde de sus jardines y los tonos azules del cielo confundiéndose con el mar en el horizonte me siento pues muy muy orgullosa y muy contenta de ver que que de parte de instituciones que vienen de otro lugar fuera de Honduras vienen a darnos un realce a nuestro municipio de Amapala y todo lo que se ha visto de cambio en nuestra Amapala ha sido por Andalucía que se ha preocupado por nuestra comunidad y salta a la vista un nuevo espacio turístico en la costa mapalina el malecón como dando la bienvenida y sorprendiendo a visitantes con su inesperada belleza se integra el paisaje como un moderno paseo marítimo donde chocan las olas con lámparas elegantes un romántico puente y bancas a la espera de locales y turistas para que puedan disfrutar como desde un palco de una maravillosa vista del Golfo de Fonseca decorado con jardines y kioscos que le dan un aire atractivo e imponente con el mar de un lado y el histórico edificio de aduanas a su otro costado este balcón frente al mar ya se está convirtiendo en el sitio de encuentro más importante de Amapala ahora los y las visitantes de esta ciudad regresarán a sus casas con la sensación de haber visitado un lugar mágico al que sin duda siempre desearán contar con la menor oportunidad para poder regresar mi percepción es de una obra que habla por sí sola una obra que viene a embellecer a Amapala que le da nuevos matices verdad y que nos permite a los mapalinos sentirnos orgullosos de esta obra verdad como al visitante al turista pues tener una vista espléndida de lo que es Amapala al nomás llegar a ella verdad son obras que pienso que tenemos que cuidar tenemos que darles el mantenimiento necesario para que perdure también se invirtió en la formación del recurso humano vinculado al sector turístico con el objetivo de mejorar la economía mapalina a través de servicios más competitivos especialmente en restaurantes y hoteles y establecer circuitos y rutas turísticas para ofrecer una amplia y completa variedad de tensiones al turista gracias a ello estamos bien capacitados verdad los dueños de negocios como decirlo restaurantes hoteles casas de western verdad los señores dueños de los mototaxis los dueños de lancha verdad nos han capacitado en cursos de relaciones humanas etiquetas de cocina de bar verdad servicio al cliente verdad entonces estamos bien capacitados gracias a la junta de Andalucía hemos podido mejorar nuestros negocios ha impactado bastante porque nosotros damos un mejor servicio al cliente el turista se va satisfecho con los servicios que nosotros damos ahora nos sentimos mejor preparados para contactar a los clientes el resultado se ve cuando ellos van y después regresan con otras personas y eso creo que es la satisfacción nosotros ahora tenemos más seguridad de salir a vender nuestro producto a promocionarlo y sí estamos muy satisfechos con todo ese tipo de capacitaciones que ha brindado acá la junta de Andalucía bueno la gente se va feliz de verle un nuevo rostro a Amapala de ver el cambio en la gente que ahora la gente no es como antes pues ahora la gente se encuentra más motivada a atender más el turismo en Amapala porque hay más divisas hay más empleo como guías turísticas nos capacitaron como a 20 personas a atender bien al turista mostrarles lo que lo que en Amapala somos las personas que les damos les damos hospitalidad que somos les mostramos un rostro alegre amable yo creo que estos guías turísticas van a poder trabajar mucho mejor que en aquel entonces porque es algo maravilloso lo que está haciendo la junta de Andalucía pintando todo el casco histórico y iluminando todo este bello puerto y eso es un atractivo más para para nuestra isla y la integralidad del programa de desarrollo del municipio de Amapala se completó potenciando la identidad local amapalina con su historia cultura y riquezas naturales mediante la campaña Enamórate de Amapala una estrategia de marketing turístico gracias a la cual ahora Amapala muestra su nueva imagen con un logo que logra capturar ese sentimiento que provoca visitarla y recorrerla una marca que ya está recorriendo el mundo entero a través de su página web con su eslogan Enamórate de Amapala Este eslogan significa que nosotros queremos mostrarle al mundo nuestra esencia cultural nuestra historia nuestras riquezas naturales demostrando así a todos los turistas que nos visitan que hoy tenemos una nueva cara gracias a la mano amiga que ha sido la Junta de Andalucía estamos listos para atender a los turistas de cualquier parte del mundo para que vengan y nos visiten y que sepan que este es un destino del cual no se van a arrepentir haber visitado y que lo van a querer seguir visitando Pues han sido positivos los comentarios que se han escuchado sobre el logo de Enamórate de Amapala porque antes no teníamos lo que era un logo y ahora sí contamos con lo que es un logo Enamórate de Amapala encierra mucho que nosotros los amapalinos vivimos enamorados de nuestra isla pero también esperamos que las demás personas que nos visitan se enamoren de ella también Indudablemente durante los últimos años gracias al programa de desarrollo del municipio de Amapala financiado por la ACID Amapala ha experimentado cambios sustanciales cambios que se ven a simple vista y que no solo están comenzando a generar un fuerte impacto en la recién emergente economía del municipio sino además están transformando de manera positiva la forma en que se sienten y viven sus habitantes La Junta de Andalucía ha venido a dar un gran aporte al municipio de Amapala y creemos que si continuamos así vamos a tener un municipio mejor que antes Es una buena obra de Andalucía porque nos ha ayudado con el turismo y nos ha mejorado a la isla es algo que nos llena de mucho orgullo y no solo a mí sino a todos los amapalinos Fue una institución que nos ayudó muchísimo aquí en Amapala en muchos proyectos para que el turismo se desarrolle en nuestro pueblo Ha decidido a cambiar Amapala en aspecto físico más que todo en salud Nosotros los amapalinos creo que estamos agradecidos con la Junta de Andalucía lo hemos recibido con los brazos abiertos se lo merece Nunca me imaginé ver unos parques y un malecón tan bonito y me alegra mucho al ver a los niños jóvenes pasear por esos parques y el malecón Con eso ya la gente atraer el turismo porque hay cosas bellas aquí que nunca las habíamos visto Con todo mi corazón agradezco a la Junta de Andalucía a la Junta de Andalucía a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía a la Junta de Andalucía